Se inició la convocatoria para lo que será la versión número 21 del Festival Departamental de Música Huascarrilera, un escenario digno para los artistas de la tierra, quienes mientras realizan sus labores diarias, dedican un tiempo para sus composiciones. Para darles un escenario, para brindarles ese escenario, para que ellos den a conocer esas bonitas letras que preparan después de su trabajo en la agricultura, se reúnen con su familia, con sus amigos alrededor de la tulpa, allá en el campo y preparan esas bonitas melodías de gran alegría, para que a todos los nariñenses y los colombianos nos hagan olvidar de tantas dificultades que tenemos el diario vivir. Este año la realización del festival tuvo algunos retrasos, sin embargo al finales de este mes, la fase eliminatoria iniciará en el municipio de La Florida, con apoyo de recursos obtenidos por parte de la gobernación de Nariño y también con recursos dados por la empresa privada. Sí, la verdad es que este año se retrasó un poquito porque siempre empezábamos desde mayo, pero con motivo de elecciones el proyecto que nos acompaña. Y quiero desde ya agradecerle al doctor Raúl, señor gobernador, por unos poquitos recursos que nos apoyan, pero que realmente nosotros hacemos avanzar, porque con esos recursos nosotros pagamos lo que es la premiación, lo que es transporte, lo que es alimentación para nuestros artistas y con ello vamos dándole esa organización de este gran evento. Entonces, no ha sido fácil, ha sido muy difícil mantener este programa, pero gracias a Dios y al apoyo de algunas personas independientes que creen en este proyecto, que siempre han creído porque ya llevamos 21 años, hemos logrado que siempre se realice el evento y que salga con mucha satisfacción en la gran final que es en el mes de noviembre, que ya está estipulado por ordenanza en el corregimiento del Pedregal, municipio de Imues. Así, la invitación es a seguir paso a paso este festival en sus diferentes eliminatorias. Luego de la Florida, seguirán los municipios de Hualmatán, Túquerres y San Lorenzo, municipio ganador el año anterior.